Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de novedades y es que en el vídeo que he subido hace escasas dos horas hablando sobre los banners que han salido hoy de Naruto, siempre lo diré mal de verdad, de Sasuke e Itachi, he obviado totalmente una de las novedades que han metido aparte de que hay algunas cosas que no he comentado en los últimos vídeos, quizá lo comente aprovechando ya que realmente vamos a estar moviéndonos por esos menús, han metido una mecánica, bueno mecánica no han metido una característica nueva, por así decir, y esto es algo que no sé si será muy común, no sé si es algo que será simplemente de las celebraciones, pero al fin y al cabo lo he visto de una forma bastante hater al principio o sea de verdad cuando me he enterado de esto lo he visto como algo excesivamente malo, pero realmente pensándolo fríamente yo creo que no es tan malo, así que sin más vamos a empezar y os voy a poner en contexto de qué es lo que se ha añadido aunque bueno lo pondrán en título, y es que podemos conseguir un Final Valley a golpe de ticket o sea podemos literalmente comprar un Final Valley, es la primera vez que pasa esto pero el problema es que la forma de conseguir el objeto, que es un ticket, el ticket necesario para comprar dicho Final Valley se consigue con dinero, como sabréis hasta hace bastante poquito no había tickets dentro del Blazing era algo que muchos jugadores pedían porque pasan muchos juegos, que hay eventos en los cuales tú puedes farmear tickets y esos tickets los puedes tirar de forma free to play o bueno también puedes comprar algunos como en el caso aquí en Naruto Blazing los puedes tirar totalmente free to play en banners que son por tickets y eso mola muchísimo porque lo he dicho muchas veces te permite llevar un farmeo que te va a costar un tiempo y cuando termines ese farmeo vas a tener una gran cantidad de summons totalmente free to play que tú mismo te has trabajado y obviamente eso ayuda, por así decir, te hace sentir bien ya os lo he dicho muchas veces, cuando trabajas por algo obviamente la recompensa se agradece muchísimo más que si te lo regalan así que como sabréis estaban añadiendo estos últimos tickets, estos últimos tickets que te garantizaban personajes 5 estrellas directamente incluso tanto de Blazing Bass como de Blazing Festival, como sabréis en el directo del otro día tiré mi primer ticket de Blazing Bass, tuve relativa mala suerte aunque bueno no me salí del todo descontento al final y también me falta tirar el ticket de Blazing Festival y el otro de Blazing Bass y es que como os mencioné estos tickets se pueden conseguir de forma free to play con misiones, si no habéis visto el vídeo y no sabéis cómo conseguir estos tickets id a ver el vídeo que os lo estaré dejando seguramente por allí, siempre me lío, os los estaré dejando por allí en forma de notificación pero que es lo que pasa, estos tickets también se pueden comprar, ¿por qué? porque si tú a lo mejor has tirado tus 3 tickets y no te ha salido nada y quieres probar suerte una vez más, tienes la opción de ir a la tienda y por 28 eurazos por lo menos aquí en España consigues 50 perlas que es un multi, un multi de los estándares, obviamente los multis de cada banner los primeros suelen costar 30 pero bueno ya me entendéis, 50 perlazas y aparte de eso conseguirías un ticket, un ticket que te garantizaría un 5 estrellas del que tú eligieses, si nosotros vamos a la tienda, nos vamos por aquí, nos vamos a purchase ninja pearls vemos que si tiramos para abajo tenemos ofertitas que bueno son jugosas, sí que es cierto que puede parecer caro porque realmente es caro, pero al fin y al cabo tienes la oportunidad de conseguir un personaje bastante interesante por el coste de 28 euros, además de poder tener, insisto, esas perlas extra si es que algún día carga la tienda pues lo veremos obviamente os han quitado ya esos tickets así que no os lo puedo enseñar pero como sabríais había distintos packs distintos packs en los cuales por comprarlos te permitían conseguir un ticket uno de esos tickets que os he enseñado al principio ¿qué es lo que pasa? insisto, se podían conseguir de forma free to play y se podían conseguir de forma pagada y hoy han salido nuevos packs, nuevos packs que sinceramente hay alguno de ellos que parece interesante hay otros de ellos que bueno me puede parecer más o menos interesante pero que trae cosas nuevas insisto, cuando he visto esto al principio me ha llamado mucho la atención porque he dicho no, por favor, no, que no se pueda hacer esto pero luego realmente hay que pensarlo de modo, ¿cómo decirlo? de modo realista y es que al fin y al cabo los que están llevando esta empresa que son Gris, que bueno los que están llevando este juego, la empresa Gris me parece una empresa de mierda a la hora de llevar videojuegos personalmente al menos hasta el momento, ojalá me hagan cambiar de idea tiene que ganar dinero, ¿no? tiene que ganar dinero y por norma general las ofertas de la tienda son una completa basura pero una completa basura, de hecho normalmente tienen algunas ofertitas en celebraciones y aún así me parece una gran estafa porque si os fijáis por aquí podemos, con el menor coste de todos podemos conseguir 30 perlas, que 30 perlas solo te sirven para tirar el primer multi de cada banner que no te asegura absolutamente nada, mientras que en otros juegos por ese coste al fin y al cabo es una moneda virtual, realmente podrían ponerle el precio que quisieran podrías conseguir mucho más que un multi esto es algo que siempre he tenido queja de la tienda de Naruto Blazing y por eso me he dado cuenta de que al fin y al cabo esto realmente no debe ser tan malo y es que nos han metido hoy 3 packs, como sabríais hasta hace relativamente poco teníamos los packs que por comprarlos podíamos conseguir el ticket de Blazing Festival el ticket de Blazing más y creo que había otro que te daba también tickets de los de Sumo normales pero bueno, ahí no me hagáis ningún caso porque creo que me estoy equivocando pero hoy tenemos 3 nuevos packs en la tienda los cuales son cuanto menos interesantes y creo que hay que echarles un ojo sí que es cierto, os lo digo desde ya, no os recomiendo meterle pasta a este juego porque no hace falta, es un juego muy free to play friendly y obviamente pues vas a tener que tener suerte, vas a tener que tirar bastantes Summons vas a tener que decirle que no a ciertos banners pero al fin y al cabo se consiguen muchas perlas de forma mensual no hace falta meterle ningún tipo de euro a este juego de video pero que es lo que pasa, nos han metido estos 3 packs vamos a empezar desde abajo hacia arriba y en el pack de 50 eurazos tenemos 90 perlas lo cual es una completa estafa porque en el mejor de los casos son 2 multis cuando realmente deberían ser 100 perlas pero aparte nos han añadido más recompensas a la tienda, a la compra y es que si compramos esta ofertita vamos a tener una acquisition stone que se traduce en un dupe del personaje que tú quieras a mí esto me parece muy bien o sea, sí que es cierto que se puede conseguir esto de forma free to play dentro del juego pero este bien es muy escaso también es cierto que no me gusta que vaya a la temática por así decir un poco más pay to win si lo compro, pago y tengo lo que quiero de nuevo, la acquisition stone es para mí el mejor objeto del juego coges el personaje que tú quieras le das este objetito y desbloqueas una de sus habilidades para las personas que no tenemos muchísima suerte como yo pues bueno, estos objetos son muy preciados porque normalmente sacamos una única vez al personaje y le tenemos que dar 4, 5 o 6 de estas para poder desbloquear todo su potencial entonces me parece muy bien que se pueda comprar y al mismo tiempo pues obviamente tengo sentimientos encontrados porque no me termina de convencer el hecho de que se pueda hacer de esta manera que se convierte en un poco pay to win pero hay gente, hay que mirarlo de otra forma yo creo que esto es mejor que simplemente el hecho de que te puedas comprar las perlas si, tienes la opción de pagarlo y la gente que tenga dinero va a tener ventaja respecto a ti pero ya, si algún día te quieres dar el capricho si algún día le quieres meter dinero y está cualquier tipo de estos packs en la tienda pues mira, ya que le metes algo de dinero ya que vas a conseguir algunas perditas, bueno, pagando pues que menos que llevarte alguna recompensa extra yo creo que lo vamos, por lo menos lo voy a empezar a mirar de esta manera y realmente, de nuevo, me da un poco de rabia que se convierta en un poco más pay to win pero, por lo menos para la gente que de vez en cuando le quiera echar unos eurillos tendrá una recompensa extra asegurada que ojo, con esas 90 perlas igual no te sale nada pero ese acquisition stone te viene de 10 para dárselo al personaje que quieras de nuevo, esto es free to play esto también es totalmente free to play podemos conseguir estos ítems de forma free to play pero, que se puedan conseguir así pues bueno, tiene su gracia y por otro lado tendríamos el pack de 90 eurazos que por 90 eurazos nos dan 165 perlas lo cual ya son bastantes más pero bueno, son 40 euros más, eh gente de la oferta anterior y tendríamos estas recompensas una acquisition stone un cristal de limit drake 10 objetitos de kurama para subir la suerte 20 botes de ramen de la 5k galik y un ticket que esto sí que me ha parecido súper cutre un ticket de los del banner de tickets de blazing bus no de los garantizados sino un ticket del banner de tickets te puede salir perfectamente un bronce este, bueno, un bronce creo no sé si hay bronces dentro del banner pero bueno, ya me entendéis una carta totalmente inútil y no te garantiza ningún tipo de blazing festival así que son packs que sinceramente, de nuevo sé que estoy siendo repetitivo no me gusta la idea de que puedas empezar a comprar dupes a lo loco si es algo limitado como veis por aquí una vez cada celebración lo veo bien porque lo veo bien pero ojo, cuidado con esto me parece muy bien porque ya te están dando algo más que no son perlas y ojo esto puede ayudar a la economía del juego puede ayudar a que el juego vaya mejor porque si la gente ve ofertas mejores va a gastar dinero en el juego y si gasta dinero en el juego en teoría la empresa le dará más prioridad ¿no? como que obviamente si gana más más beneficio con un juego le va a dar más prioridad va a curárselo más etcétera, etcétera esto siempre es en teoría pero debería ser y por último tenemos el el ítem estrella 28 euros como teníamos las ofertas anteriores 28 eurazos teníamos el ticket de Blazing Festival y teníamos el ticket de Blazing Bass y ahora por 28 eurazos tenemos un ticket de Blazing Festival garantizado de Exchange ¿esto qué quiere decir? que de una pool nosotros por comprar este ítem por comprar este este pack por 28 euros 50 perlas y este ticket vamos a poder canjear este ticket por el personaje que nosotros queramos de la tienda de Granny que se ha abierto hoy esta tienda de Granny tiene personajes tan interesantes como redoble de tambores no lo pongas caza en edición porque va a quedar muy triste ¡pum! Naruto Final Valley Kaguya y obviamente muchas otras cartas que son increíbles pero es que tenemos aquí a Sasuke Final Valley y tenemos aquí a Naruto Final Valley ya está obviamente para la gente que no tenga estas cartas y le apetezca tenerlas porque son necesarias tanto Naruto como Sasuke Final Valley esta mecánica esta característica de la tienda pues obviamente le viene bien si tiene unos eurillos sueltos de nuevo ¿recomiendo gastar dinero en este juego? no que ahora que te lo gastas te vas a asegurar mínimo tener algo de esto eso está muy bien gente eso está muy pero que muy bien ya te lo dan hecho a Waken lo cual bueno para la gente que yo que sé imagínate alguna persona que le gustaría coleccionar al Sasuke porque ya tiene un Sasuke full duper como yo y le gustaría tener un Sasuke Final Valley en 5 estrellas para coleccionismo no lo puedes comprar así porque directamente te lo dan en 6 estrellas pero insisto cuando he visto esto me he cabreado muchísimo y luego realmente hay que pensar no está tan mal tienen que ganar dinero de alguna forma y que menos que con cosas que por lo menos a los jugadores les den algo de nuevo es algo que convierte el juego en algo más pay to win aunque insisto insisto mucho creo que este juego no es pay to win para nada obviamente tienes que tener ciertas cartas para el pvp pero eso es lo que hay no es cuestión de tirar a los banners indicados no es cuestión de nada más y en particular pues bueno de las cartas que hay aquí realmente ninguna te va a hacer ganar en el pvp te va a venir muy bien para pvp naruto y Sasuke Final Valley te pueden venir también bien para pvp pero en general no me asustaría en el caso de que esto empezase a ocurrir con cartas de blazing bus que ojo cuidado y yo prometo que si sale una tienda de estas con cartas de blazing bus le meto 28 pavos y cojo al Tobirama insisto me parece bien porque a los jugadores le dan más por su dinero es una sensación extraña no sé dejadme en los comentarios que es lo que pensáis porque al fin y al cabo creo que esto es una opinión que no me conciende solo a mí obviamente prefiero saber también la vuestra vuestro punto de vista así que os estaré leyendo en la cajita de comentarios a ver que es lo que pensáis vosotros un final valley por 28 euros y aparte 50 perlas lo veo muy bien he estado hablando con Mario me ha dicho que le parece un precio increíblemente bueno para que te aseguren una unidad como las de estas como al nivel de estas obviamente las mejores de la tienda son Naruto y Sasuke final valley pero también están por aquí Kaguya está Naruto está Obito son cartas increíbles pero las dos que están por encima pues se nota muchísimo cuáles son pero bueno aunque sea un según me ha dicho uno de los mejores precios que ha visto en un gacha no deja de provocarme sensaciones extrañas así que insisto dejadme vuestra opinión en los comentarios os estaré leyendo durante el día de hoy así que nada espero que os haya gustado este vídeo insisto que yo no le metería dinero pero bueno si queréis meterle dinero que mejor que con recompensas como esta nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y y y y